Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y hoy es sábado 15 de julio Estos son los horoscopos para ti querido cáncer Vamos a ver lo que te espera para cáncer Vamos a ver Presente, pasado y futuro para cáncer En el mes de julio y agosto Vamos a ver, para ti querido cáncer Muchos chismes va a haber dentro de tu trabajo Algunas hable las durías, cuidado con compañeros Cuidado con personas que dentro de tu trabajo o de tu negocio Están teniendo un poquito de envidias A lo mejor porque te está yendo muy bien O si no se te ha concretado amarrar un puesto de trabajo O algo que traes en puerta o subirle puestos Es por estas envidias Aunque hay un familiar, hay alguien que te protege O en tu cartera traes un dólar o un amuleto de la buena suerte Eso no te ha dejado que la abundancia no llegue Te voy a dar un consejo Límpiate con 7 veladoras de abre caminos ¿Por qué 7? Porque es lunes, martes, miércoles, jueves 7 veladoras de abre caminos Te las pasas por todo el cuerpo Rezas a un padre nuestro por cada veladora Y las vas a estar prendiendo Y vas a ver cómo vas a ver esa evolución En cuestión de los dineros Si tienes familiares A por uno de tus hijos Vaya a andar un poquito malito En cuestión de tos, gripa O algo que vaya a traer de alergia en su nariz ¿Ok? Dice que aquí me marca la llegada de visitas Que vayas a tener en tu casa Algún familiar o alguien Que vaya a estar ahí de visitas en tu casa Que vayas a tener la llegada Y cuidado porque Este Si son personas ajenas a tu casa O que no conoces Se te puede perder un dinero O se te puede perder algo Así que alerta Con esas personas que no conozcamos Acá de este lado Si se te puede estar perdiendo un dinero O un reloj O unas alajas Algo En cuestión de personas Que vayan a estar llegando A tu casa Querido cáncer Entonces O alerta con eso No vayas a hacer corajes No te enojes Ya te lo estoy diciendo Entonces hay que tener mucha seguridad Por ese lado Dice Aquellas personas Que están buscando trabajo Va a salir una oportunidad Pero no la menosprecias A lo mejor no es algo Que te conviene Hay que analizar muy bien Esa oportunidad económica Porque a lo mejor Es mucho tiempo Que lo que le tienes que estar Poniendo de tu parte Y no es algo que Económicamente Tú Lo que tú quieres Entonces analiza muy bien Esa situación Porque ya para octubre O para septiembre Octubre Te va a estar saliendo Otra oportunidad A laborar Algo mejor Si andas desesperado En cuestión del dinero Bueno Toma esa propuesta de trabajo Y busca En tu tiempo libre Algo de crecimiento Porque si puedes estar Amarrando otros Dice que tengas mucho cuidado Con tu cartera Con tu celular Cuidado con tus papelerías Documentos Donde dejas tu credencial Donde dejas tu cartera Porque si te puede estar Perdiendo un celular Si te puede estar perdiendo algo Y vas a andar como loco Buscándolo Así que cuidado Con tu cartera O una credencial De lector Acá de este lado Hay algo de un curso Algo que tú quieres Estudiar inglés O algo que quieres hacer Para incremento Para incrementar En cuestión de economía O a lo mejor las mujeres Quieren tomarse un curso Algo de belleza O algo en cuestión De las uñas Para ganar un poquito Más de dinero Ok Esto es para ti Querido Cáncer Ok Vamos a ver En las otras cartas Que es lo que sale Que es lo que sale Para ti querido Cáncer Vamos a ver Presente Pasado Y futuro Para ti querido Cáncer Ok Vamos a ver Para mis amigos Los del signo Del signo de cáncer En el dinero Salud Y amor Ok En el dinero Va a estar Generando dinero O más que si Hay muchas envidias A lo mejor por eso No has podido concretar Ese aumento de puesto Hay como que envidias O personas Que no te quieren dejar ver Que viene económicamente Así que trata de limpiarte Con siete veladoras De abre caminos Por todo el cuerpo Limpiarte todo el cuerpo Una veladora Un padre nuestro Y vayas a estar Viendo evolución En cuestión de los dineros Ojo para ti querido Cáncer Porque si hay un Hay un cambio Algo positivo Que vayas a traer Pero como que no se ha cocinado Y te sientes muy Muy presionado Por eso A lo mejor firmar un contrato La venta de algo O algo que traes en puerta Que no lo has podido hacer Para aquellas mujeres Que están pensando en negocio A lo mejor para abrir una estética O algo de vender ropa Si lo va a estar haciendo Nomás dice que no fíes No fíes Porque puedes traer detallitos En cuestión de pago Ok Eso es para las mujeres Que quieren abrir un negocio Vamos a ver para acá En cuestión de salud Querido cáncer Que es lo que me sale En cuestión de salud En estos días Si estás manejando Si tu vehículo es color plata O color gris rata O color azul o clarito Alerta con los vehículos De colores oscuros Porque puedes tener un accidente O puedes tener un golpe En la parte de atrás Al manejar Tienes que tener mucho cuidado En no pasar tu un alto Cáncer o no Manejar con necesidad Velocidad y no meter el freno Hay que tener mucho cuidado Estos días Porque si veo ahí Un accidente Algo fuerte En cuestión de tu vehículo Al manejar Pero es causado Por tu No estés contestando El celular Maneja con cuidado Y fíjate que de este Por el detallito O a lo mejor al manejar Te frenes fuerte Y no choques Pero va a traer Un detallito En tu cuello O te vayas a espantar Ok Querido Cáncer Alerta al manejar No te vayas a espantar Ok Vamos a ver En cuestión del amor Para ti querido Cáncer En el amor Hay felicidades Te estás muriendo Por una persona O sientes que tu relación Se está apagando Andas un poquito desesperado En cuestión de relación En el amor Dice que esto Vaya a estar fluyendo Lídele con las 3 7 veladoras De abrecaminos Como esta De coco y guayaba Y te vaya a estar Solucionando Solucionando Algunas energías Ojo Si en tu relación Andas un poquito Presionado por un bebé Si se te va a estar Dando esa respuesta Nomás que tranquila O tranquilo No se aceleren Y vaya a estar concretando Dice En cuestión de salud Cuidarse mucho Y en cuestión del amor Darse un tiempo Entre ustedes Y aquellas personas Que están solteros No se preocupen Porque si va a llegar Una persona Indicada En el amor Esto es para ti querido Cáncer Ok Vamos a ver acá Este lado Presente, pasado y futuro Para ti querido Cáncer en el trabajo Esto es lo que te había dicho En el trabajo Hay que tener mucho cuidado Hay una persona Ahí dentro de tu trabajo Si no se te han dado Esas oportunidades laborales O que tú quieres concretar Es por envidias O de repente Malas vibras Energía No estoy diciendo Que te hagan Trabajos de brujería Pero si puede ser Por envidias El cuerpo recibe Entonces por eso No puedes concretar Si tu negocio Ha estado un poquito lento En cuestión del dinero Trata de limpiarte Con esas siete veladoras De abre camino Y vas a ver cambio Acá de este lado Para aquellas personas Mujeres Que quieren abrir un negocio De uñas De estética O de ropa Ponerle mucha atención A no fiar O si tú abres tu negocio De lo que sea No fíes Porque puedes entrar En detalles De deudas Que no te van a querer pagar Acá de este lado Para aquellos caballeros Que están viendo Algo de trabajo Si no en estos días Que dan de resolverte No te preocupes No agarres cualquier Propuesta de trabajo O analízala muy bien O a lo mejor Tú sientes que Esa propuesta de trabajo No es lo que tú quieres Pero agárralo Si te sientes surgido En cuestión del dinero Agarrarlo Pero no hagas a un lado La oportunidad De estar buscando Algo más O otro proyecto laboral Eso es para ti Querido Cáncer Vamos a ver acá De este lado Presente, pasado y futuro En cuestión del amor Cáncer Me marca En el amor Va a estar renovando No te sientas desesperado Aquellos que están solteros O que están solos No se sientan desesperados En estos días Viene una relación Viene algo estable Y te vayas Estar dando alegría De este lado Aquellas personas Que ya están casados O ya tienen una relación Y están buscando algo más Una casa O nuevos horizontes En su vida Lo vayan a estar concretando No te desesperes Si tu pareja anda de viaje O lo has visto raro ¿Sabes por qué anda raro? Porque trae problemitas Dentro de su trabajo Entonces trata de estar Tranquila O tranquilo Y no te desesperes Entonces para aquellos Que están solteros No se desesperen Vamos a ver En cuestión de la salud Presente, pasado y futuro En cuestión de cáncer En la salud Para ti querido Cáncer en la salud Esto es lo que te había dicho Al manejar Hay que tener mucha precaución No estés contestando el celular No estés haciendo otras cosas Cuidado al manejar Porque puedes tener Un accidente Algo Y te puedes asustar O al manejar Si ves un accidente Otra persona Y tú lo puedes llegar A evitar No te espantes Tranquilo O cuidado Con el cinturón Al manejar Me marca mucho cuidado Para ti querido cáncer Todo lo que tenga que ver Con tu carro Alerta Porque en estos días Puede haber un resbalor O algo de patinar Tu vehículo O algo de una situación Entonces muy alerta Más si tu vehículo Es color plata O color oscuro claro Hay que ponerle mucha atención A tu vehículo No estés contestando el teléfono No estés manejando Distraído Porque puedes tener Un accidente Este es para mis amigos Del signo de cáncer Hoy Sábado 15 de julio Yo soy Rancel Vidente El creador de tu futuro Y te invito A que visites mis redes Facebook Rancel Vidente Instagram Twitter Y te suscribas A mi YouTube Rancel Vidente Ok Suscríbete ahí En el YouTube Vas a encontrar Recetas Y los horóscopos Y las visiones De los artistas Y las visiones